Soy Natalia y somos de acá del Bachi, de La Favorita. Y bueno, el problema que se plantea es los colectivos, que bajan muy llenos y suben muy llenos también. Y a veces es imposible poder llegar a los colegios con los niños, tanto en la mañana como en la tarde. Y también hay gente que trabaja y es todo un asunto salir a horario para poder llegar a horario a cada lugar. Y la mayoría de la gente que utilizamos este transporte público somos los trabajadores y los estudiantes. Hay gente que trabaja en el Dalbian, por ejemplo, en limpieza o en cuidado de niños. Hay gente que es enfermera, los albañiles, por ejemplo, que tienen que cumplir con un horario. Y la verdad que hay gente que necesita este transporte que sea seguro. Que sea, si tengo una demora en mi hogar, yo poder salir y enganchar un colectivo que pueda ir tranquila y estar seguro de que voy a llegar a mi trabajo. Y hay muchas mamás también que tienen que salir temprano de su trabajo para ir a buscar a los niños al colegio. Porque si no, les es imposible llegar. La frecuencia es más adaptativa, más o menos, depende. Si hablamos del 600, a veces baja un 600 y atrás baja un 208 al ladito. La verdad que hay muy poco transporte para la cantidad de gente que hay en el barrio. La verdad que todos estamos de acuerdo con que pueden poner más transportes, acomodar más los horarios porque pasan muy distanciados y no podés enganchar un colectivo. La verdad que es imposible salir con la seguridad de voy a salir y voy a enganchar el colectivo que necesito. La verdad que es muy caótico y bueno, es lo que vivimos en el barrio. Y yo, por ejemplo, vivo a 15 minutos de la parada. Así que yo me demoro 15, 20 minutos, póngale ese, voy a paso tortuga hasta la parada. Pero hay otra gente que vive más cerca y es lo mismo. ¿Lo tomás en cualquier parte del barrio? No, porque por donde yo vivo no pasa el colectivo. Tengo que sí o sí bajar y hasta el barrio los 15. Todos los días la misma situación. La verdad que tenemos gente, familias que de acá a su trabajo demorarían 20 minutos. Pero se demoran una hora y media en llegar porque pasan los colectivos súper llenos, repletos de gente y se hacen muy tarde. Entonces, la verdad que es muy caótico todo esto. Tenemos el acceso uno que hace unos días subieron fotos a las redes sociales de cómo estaba la fila llena de gente esperando un colectivo. Y yo vivo enfrente de una garita y ahí se amontona toda la gente. Y sube el que quiere, se empujan, empiezan a faltarse el respeto. O sea, es algo que sin necesidad de hacerlo se tiene que hacer porque tenés que viajar. Así que, bueno, eso es lo que se vive todos los días en el barrio y todos lo viven. No hay alguien que no viva esa experiencia. Esperamos que se solucione un poco, que obtener respuestas porque nosotros estamos siendo la voz de casi todo el barrio. Si usted sale por el barrio a preguntar, es muy poca la gente que no vive esto. Y si no lo vive es porque tiene un auto o algo en que trasladarse. ¡Va a darse!